Pues cuéntanos Álvaro, ¿qué es lo que vendemos? Pues vendemos una de las llaves y el mecanismo de arranque del coche. Del Ford Ranger de cuatro motores de 12 voltios. Vale, en el par, digamos, para el mecanismo de arranque y una llave. Exactamente. Y compatible con Ford Ranger cuatro motores.